Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos BD, donde se acaso de información que han puesto en Twitter tanto la versión global como japonesa y aparte comentar cositas interesantes también con el hecho de pues la japonesa un mantenimiento que tenía anunciado, nosotros no, ya que hay cosas que todavía nos faltan que no están metidos por misiones en lo que es la base de datos más desde el juego, es decir, tienen que haber una descarga de datos porque todavía falta lo que sería el burst mode, ¿vale? que llega el día 21, es decir, el día 21 creo que es este jueves si no me equivoco, efectivamente Este jueves y tenemos el burst mode pues en este caso del evento Dokkan de Trunks, de lo de Superdramogero y ya por aquí no había nada más de contenido en cuanto a misiones se refiere para que haya pues un mantenimiento y metan más cosas de lo que faltan, nada más que eso, creo que sería el burst mode y aparte tenemos también lo que sería el hecho de pues la aceleración de luz, falta una cosita todavía que sería pues el stream Super Battle Royale nuevo que tiene que llegar pues el día 20 Lo cual si vamos a misiones no hay nada, como veis en la web de Dokkan Info no hay absolutamente nada por lo cual tiene que haber mantenimiento referente a esto y aparte también supongo que en esta semana pues deberían decir algo pues del contenido que nos falta sobre todo de Jiren LR o algo referente pues a la próxima celebración Los descuentos acaban el día 27 que sí que es cierto que los descuentos es cuando debería de llegar el siguiente banner a partir de la semana que viene, el miércoles y la celebración de Superdramogero pues acaba el día 29 ¿vale? si lo tenemos por aquí, o sea dura bastante el hecho de esta celebración y luego la celebración del look pues lo que es el hecho de el día 22 se acaba el tema de los niemonos y el día 22 se acaba el tema del banner por lo cual pienso que en esta semana al menos decir algo del contenido que nos falta o es que o de la siguiente celebración dar una pista es bastante raro sinceramente esto gente ¿vale? bastante raro sabéis que pues no hace mucho tuvimos las stays 5 a la 8 del área 37 ¿vale? y aparte también pues un tiempecito nos metieron lo que sería el Dokkan Awakend del Bardo ¿vale? el Dokkan Awakend del Bardo que fue a partir del 11 de octubre ya estuvimos viendo un poquito por el por la carta de productor, el roadmap y demás pues bueno que nos dijeron lo del Dokkan Awakend del Freezer que llegaría más tarde y aquí tenemos un poco pues una pequeña pequeño adelanto de lo que sería el Dokkan Awakend de ese Freezer con Cooler acompañado ¿no? nos dice por aquí aquí tienes un adelanto de las próximas destrucciones de los personajes y la historia ¿vale? así que lo iremos viendo en cuanto pues bueno la historia de Dokkan donde podrás experimentar la historia original de Dokkan Battle llega al capítulo 6 no sé si esto va a tener mecánica nueva ¿qué es lo que va a pasar? en la versión japonesa también lo tenemos anunciado un Freezer con Cooler sí que es cierto que evidentemente bueno no tenemos el Freezer que este Freezer llegó hace bastante tiempo ¿eh? llegó el 9 de septiembre de 2024 lo tenemos hace unos cuantos meses sí que es cierto que la versión japonesa llegó antes del 5 de agosto de 2024 y una unidad un poquito bueno sin más ¿no? en este caso es salida de The Wicked Bloodline de ese 30% incremento de ataque de manera infinita incremento de defensa de durante un turno, super en damas luego tenemos aquí que más 1 y 100% de ataque de defensa y finalmente el 10% está más 150 por cada turno que pasa adicionalmente 100% cuando alesamos bueno de ataque de defensa cuando alesamos superataques y hay otro aliado de Wicked Bloodline atacando en el turno y otro extra de 50% de ataque de defensa ¿no? una unidad que en este caso pues sin más y las categorías donde entran pues básicamente bueno en links pues para enlazar con otros Freezer, Coolers y demás y categorías pues bueno lo que suele entrar en este caso el tema de este Freezer ¿no? es raro porque claro en cuanto al personaje vamos a comentar cositas interesantes yo no sé si esto tendrá mecánica alguna de las mecánicas relacionadas con el tema del décimo aniversario vamos a comentarlo y es cierto que en este caso pues una de las categorías donde entra este Freezer ¿vale? es War Enemies y donde aparece este Cooler por aquí pues sí que es cierto que War Enemies pues no lo comparte lo que sería esa categoría con el Cooler viéndolo un poquito por aquí entonces no sé si de lo que comentaron hace bastante tiempo ¿vale? el hecho de la mecánica nueva, bueno mecánica nueva, la nueva habilidad añadida y demás que en este caso si le damos al play voy a silenciar esto por aquí un momento voy a silenciar y a ver si no se me ha quedado esto parado y demás dijeron lo del Freezer que llegaría un poquito más tarde más pero sí que es cierto que al menos yo lo de la nueva habilidad está añadida no lo he visto en el mes de noviembre no sé si con eso se refiría a nuevo Cooler y Freezer que tengan algún tipo de mecánica de intercambio o algo así que es cierto que hace tiempo que no tenemos corregirme pero creo que hace tiempo que no tenemos una unidad intercambiable no sé si con esto a lo mejor lo de la unidad intercambiable pues va a ser todas las veces que quieres intercambiado entre uno y otro con el Freezer y con el Cooler estaría bastante bien que eso fuera pues un pequeño, una pequeña pista o algo de lo que fuera la mecánica del décimo aniversario pero bueno iremos viendo gente, tenemos eso anunciado y lo que sigue es cierto que yo no llego a entender es que tenemos un mantenimiento anunciado en la versión japonesa, en la versión global no tenemos nada y es lo raro que a mí me parece que en este caso no anuncien nada de mantenimiento porque nos falta lo que os he comentado nos falta el Burst Mode y nos falta luego también pues el Super Battle Royale que debe haber una descarga de datos si no hay mantenimiento pues tiene que haber una descarga de datos pero es raro esto que tengamos un mantenimiento de la versión japonesa y la versión global nada cuando esté más sincronizado y más por lo que he comentado ya varias veces que es el hecho de Jiren de todo lo que el contenido que nos falta que ya sabéis lo de las misiones de los tickets, lo de los 77 SSR, lo del banner, lo de esas que nos faltan que de hecho hay cosas que ya están metidas de la descarga de la descarga de datos que tuvimos hace bastante tiempo en agosto con el tema de la Worldwide Celebration y está por ahí Jiren, lo de los 77 SSR, las dos estés que faltan después de la Blue Somme el hecho del Infinite Dragon Ball Street, el Awakend de los del Universo 6, el Champion Heat y los Namekianos el evento de los Dioses de la Destrucción, las estés nuevas y el banner que claro que debería llegar porque si no se junta con el otro Divine Dragon Carnival que tenemos pues en principio de diciembre un poco en cuanto raro todo, ¿no? gente, la verdad que yo creo que esta semana debería ser la semana donde tengamos el hecho de pues el anuncio de Jiren ya que si lo dejan para más tarde creo que se va a pasar el hype y creo que la gente pues bueno va a tener la vista puesta en evidentemente lo que sería el tema del aniversario, ¿no? porque yo creo que ya básicamente con lo que queda que es poquitos meses pues la mayor parte de nosotros pues estamos ahorrando y yo creo que esto si lo dejan más tarde pues va a ser peor, ¿no? y aparte pues aquí deberían devolver los LR del noveno aniversario, los cogetes en el Gamma, o sea, ya lo comentamos, los Carnival vale, y otra de las cositas que se me ha olvidado gente es de la scan de la V-Jump el cual pues básicamente no hay nada de información relevante en cuanto a algo nuevo que se que vayamos a tener y demás y algo que no sepamos que evidentemente son las unidades de Superdramogiro pero hay una diferencia en este caso que es bastante curiosa el dato que pone por aquí Luka Dogan que en este caso lo que es el personaje y demás va a tener un ESA, a partir de lo que sería pues el Xtreme Setaria que hemos tenido con el tema de Superdramogiro, con la Towa y demás de este año nuevo así que debe haber una descargados para ver también el ESA de esta unidad y con eso sepamos algo un poquito más referente con lo que hemos comentado de Jiren con lo que hemos comentado pues a ver qué pasa esta semana, que el banner de luz se acaba debemos tener información pues todo referente a lo del Burmode, lo del hecho del Xtreme Super Battle Royce y demás las misiones que deben activarlas y cómo quedaría pues el ESA de esta señorita además porque en este caso, uy lo tenía abierto dos veces por aquí porque lo que sería para hacer el ESA deberían poner por aquí otra STAY más y debemos tener por ahí, un poco rarete en el tema de todo como lo están sacando que parece como poquito a poco lo van diluyendo en el tiempo y van sacando las cosas así hasta aquí el vídeo gente, no olvides suscribiros, no olvides dejo el like y nos vemos en el próximo vídeo, cuidaros, adiós